Las calles de la Colonia de las Américas y de la Víctor Bravo Aguja en la capital del estado se han convertido en el blanco perfecto de la delincuencia. Los vecinos denuncian que en promedio se cometen entre 4 a 5 cristalazos diarios a automóviles. Porque se llena todo alrededor, entonces no encuentran lugar para estacionarte. Como carros también. ¿Cuántos años se cometen por acá? ¿Nos descansen? ¿Testigos de estos? ¿Testigos? Me ha tocado ver cómo aceptan a los de secundaria a veces. Con navaja en mano. Los abrazan y los demoran. Ves caminando y no digas nada. Entonces sí, está complicado porque son dos o a veces les unen. Los abrazan y somos ocho amiguitos de secundaria, pues no saben cómo racionar a veces. Además del robo de baterías de coches, asaltos a transeúntes, entre otros. Algunos de los vecinos aseguran que estas fechorías se incrementaron a raíz de que instalaron el tianguis en inmediaciones del polideportivo, mismo que anteriormente se encontraba en el Parque El Llano. Pues aseguran que con la llegada de los vendedores, los ladrones aprovechan la distracción de los compradores para hacer sus fechorías. Entre estos delitos, también destacan el acoso callejero, principalmente a los estudiantes de las escuelas secundarias cercanas al complejo del polideportivo. Hay vecinos quienes afirman que han sido testigos de cómo los amedrentan para robarles sus pertenencias. Estos delitos son cometidos a plena luz del día, esto ante la nula presencia policiaca, pues estos elementos pasan patrullando con rapidez sin percatarse de los rincones o esquinas de las citadas calles, en donde probablemente se esconden los delincuentes. Expusieron los inconformes, quienes denunciaron en anonimato por temor a las represalias. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Deimos Sánchez.